y el cine 13 nos canta algo que dice así buenas noches si se oye saballitos para todos los dejados a los profesionales de Jalisco para los que sean de Michoacán también porque no que Dios te perdone lo que has hecho a mi triste vida si al final por el mundo todo perdida que puedo pedirle si tu fuiste mi único anhelo y no habrá consuelo por toda una eternidad que hiciste de mi alma cuando más yo te adoraba con odio y desprecio y me pagaste lo que te amaba amorcito santo sé que nunca volveré a verte por ti por ti sufró tanto el más grande el más grande y cruel dolor ay 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 con esa suele el corazón con esa suele el corazón cuando yo cuando yo más cuando yo más te adoraba cuando yo más te adoraba amorcito santo amorcito santo amorcito santo sé que nunca